Cuando hablamos de lechería, involucramos a muchos actores en el escenario, porque justamente la lechería tiene la posibilidad y la capacidad, digamos, como estructura de producción, de involucrar a muchos, muchos rubros o subrubros dentro de lo que es la lechería. Concretamente vamos a ir analizándolo por parte. Lechería productora, o sea, producción primaria. La producción primaria está pasando un momento difícil de aumento de costos, o sea, los costos han subido. Hoy producir un litro de leche para la mayoría de las explotaciones eficiente está entre 3 pesos con 10, 3 pesos con 20. Se habían logrado precios superiores a eso, pero hoy han caído mucho, inclusive hay establecimientos importantes que ya le dijeron que no le van a retirar toda la leche, otros que van a cobrar los pesos con 50, o sea, netamente negativos. O sea, vale decir, primer sector, el que produce la leche, fuertemente comprometido. ¿Quiénes son los que creo van a tener la posibilidad de seguir? Los que van a tener la posibilidad de seguir, indudablemente, que van a ser aquellos que están muy organizados, que tienen muy marcado el camino, que, como digo siempre, son situaciones de crisis, ponen en velocidad crucero la cosa, en stand-by lo que hace falta, y retoma cuando las señales son positivas. Tranqueras adentro hay mucho por hacer para tratar de subsistir. O sea, nada de convertirlo en un gran negocio, simplemente producción de subsistencia. Difícil, pero quien tiene buenos registros, quien tiene buena información, quien gerencia muy bien su explotación, tiene posibilidades concretas de salir de este trance. Ahora, después te voy a decir más o menos cuánto creo que va a durar este trance. Industria. La industria está pasando también un momento difícil. Depende normalmente de los volúmenes de industria. O sea, hay industrias chicas más complicadas, industrias medianas tal vez algo menos. Y las industrias grandes, algunas sí, algunas no. Según su nivel de producción, diversidad de productos, posicionamiento en el mercado y estrategias políticas de la industria en sí. Un caso especial es Sancor, por su posibilidad de exportar, con un contrato hecho anteriormente, en dólares muy superior al valor actual de la tonelada de leche en polvo en el mundo. Entonces, las industrias también van a tener que poner, igual que los productores, niveles de subsistencia. La mayoría. Algunas pueden estar un poquito mejor y muchas pueden estar muy peor. Y cuando digo de subsistencia, quien no tenga la posibilidad de gerenciar esto con muchísima eficiencia, tiene muchísimas chances de quedar arriba del colador y ser descartado como productor, como productor en la producción primaria y como industrial en la industria. Esto trae aparejado, básicamente, un trauma social con respecto a la pérdida de empleos. Cosas que es muy importante tener en cuenta, ¿no es cierto? Y yo decía hace un rato que la lechería dinamiza mucho, involucra muchos factores. Entonces, qué sé yo, por decir, de quién hace ordeñadora, quién fabrica tractores, quién fabrica, quién arregla los acoplados para darle agua a la vaca, o sea, hay una cantidad importante de sectores que se van a ver fuertemente comprometidos y que también van a tener que hacer sus administraciones previendo todas estas cosas. Vamos a ir a la otra parte. Desde que sale de la industria hasta que llega a la mesa del consumidor. Ahí tenemos normalmente una diferencia de un 80 a un 100% con respecto a la salida de fábrica. Con lo cual, la producción primaria más, la producción primaria es el productor del chero, más la industria normalmente de la torta, de cada 10 pesos que se consume de lácteos en una mesa, 50, 55 pesos se los lleva el productor y la industria. Y los otros 45, 50 se los lleva la intermediación y el comercio. Yo no soy quién para decir si eso está bien o está mal. Tampoco soy quién para decir que hay que cambiar todo eso. Simplemente digo cómo es. La realidad es cruda, pero es esa. Ahora bien, más o menos pusimos en contexto todo esto. La parte política. De esto voy a hablar muy poco. Está demasiado trillado en estos últimos tiempos. Nadie quiere escuchar de política. Pero, indudablemente, va a tener que involucrarse. Y va a tener que involucrarse, no por el problema argentino, va a tener que involucrarse por todas las producciones en general, porque hay que insertarnos en el mundo otra vez y hay que insertarnos en serio.